Mi gente, vale, no quería decirlo porque no sabía 100%, también es como un poco entre familia, con mi Kale, llevo todos los años media vida con él y con mis muros que lo he conocido hoy, pero es una de mis promesas para este año, de corazón sabéis que yo las cosas las hago porque veo calidad en eso y hasta no he dicho nada, lo he dicho hoy porque ha sido cuando lo he sabido, estamos aquí con ellos, vamos a charlar un poco, si queréis podemos enseñar una mijilla del tema, un poquillo, un algo y ya está pues hermano, si tampoco no es nada formal ni nada, echad aquí, echad el rato, efectivamente, si estáis comiendo pues que en vez de ponerlo en los Simpsons pongáis esto y si no pues, la verdad, ¿y si os gustan más los Simpsons? Era un junte que me llevabais pidiendo mucho, otra más jalillo, otra más jalillo, otra más jalillo, otra más jalillo, porque mira, le he dicho voy pero voy para allá, para tu casa, porque vimos al lado y nos conocemos y ya está hermano, y nada, muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo y los que ya sois de aquí de siempre, pues bueno, ya más o menos sabéis como van las cosas. Como lo dice jalillo, que el pobre de verdad, barrio de oro y ese hombre, el corazón de oro y sincero y ya va, son ya muchos años juntos, ya está, los primeros, ¿cómo estáis? Pues yo la verdad que muy bien, tío, la verdad que, gloria bendita, he pasado, he tenido unos años que tú lo sabes, pero ahora mismo la verdad que ya las penas se quedan en la anécdota y con más fuerza que nunca. Se escucha bien, lo estáis escuchando bien, en plan, le subo más a esto o algo, decirme vale para dejarlo ready, vamos a darle un tic aquí y ya está, y tú Muro, ¿cómo estás yo? La verdad que de puta madre ahora con muchas ganas de empezar ya a soltar música. Es que yo hablo con tu manager, con el Prado, bro, me ha mandado 20 temas, bro, 20 temas que yo digo, hermano, claro, claro, 20 temas y no tienes ni uno afuera. No, no hay ni uno afuera, desde julio llevo trabajando con Ángel, que tiene el estudio y llevaremos unos 40, 40 y pico, ha hecho ya. Si yo lo viste cuando te lo dijo. ¿Cuántos llamas tú cuando te sacaste el primero? Ni uno. No, pero que coño, que yo me he quedado loco porque hablamos mucho, no sé qué, me dice, hermano, y este, y todos los días, y uno nuevo, y uno nuevo, y uno sé qué, y uno sé cuánto, ya es como que. Claro, no para, estamos toda la semana haciendo música, la verdad es que no para, yo también quería, pues eso, ir probando poco a poco, porque no voy a sacar tampoco de primera, tengo la oportunidad con las que puedo estar en el estudio probando ideas y no quería sacar de primera algo que yo dijera, pues lo voy a sacar por sacarlo, no, yo quería tener algo, de ir haciendo una base de música porque no ha sacado un tema y ya está, en verdad, ir haciendo poco a poco para que no vaya a sacar, tenga calidad. Claro, para coger, ¿no? Y decir, mira, por mano, yo voy a sacar un tema y luego tener una continuidad, ¿no? No tenés que estar estragado diciendo, pues mira, ahora tengo que hacer el tema, no sé cuánto, no sé qué. Trabajo detrás, que hay trabajo detrás, que queda mucho por hacer, si todavía en verdad los 40 temas luego no sirven, sí, sí, pero que no va para sacarlo en verdad. Pero coño, pero claro, y se le nota que le mola, hermano, si tienes 40 temas es porque estás todo el día metido en el estudio, porque cuánto duras, cuánto duras, cuánto tardas en hacerte un tema más o menos. Pues en verdad es que depende del día, de la base, yo que sé, en verdad, ahí parece que te sale un tema que hemos estado probando, uno de los que hicimos que era así como el de Drummond Bar, no sé si lo has escuchado que tiene como una base de Drummond Bar, reggaeton también tiene. Hermano, me ha mandado tantos temas. Es decir, estuvimos más, que entre que hicimos la base estuvimos y hay días que a lo mejor usted pone hora y hora y que te estancas con la letra o con la base y dices, pero ahí está más que a lo mejor en 40 minutos, así me he dejado esto. Pero bro, que a ver, algunos me han gustado más, otros me han gustado menos, pero todos más o menos los que escuchas tenían como, ¿sabes? Una misma línea de decir, coño, no hay ni uno que diga, bro, esto qué es, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que no, claro, la misma línea, el mismo, no hay ninguno que diga, ah, esto no vale. Claro, claro. Siempre hay algunos mejores que los otros y peores que otros. Sabes, sinceramente, cuando enseñaron los temas, a mí me gustaron, ¿sabes? Tiene instinto o algo así. Que le pega a todos los palos, hermano. Le pega a todos los palos y los que me enseñó, que cuando te conocí me los enseñaste, los tenías como siete, ocho. Sí, no mucho más. Siete, ocho, y mira los que lleva allá. Y los pasamos de hace poco. Bro. Y la verdad que se me gustaron un ton. Es muy loco. Y en especial uno. Y lo noté, y lo noté que es cuando alguien transmite, ¿sabes? Coño, hermano, si yo lo conocí a él en la ma y me dijo, ¿tú harás el pomer? Y digo, claro, lo del psycho. Digo, sí, me dice, hermano, ¿te importa que te enseñe unos temas que tengo un Chavea, que no sé qué? Y yo, la gente que veo que cuadra conmigo, pues sí. Pero si ya es un... ¿sabes lo que te quiero decir? Pues digo, ¿sabes? Pues claro. Y ya, entonces, se me puso a ponerme temas, no sé qué, y yo se lo dije al instante. Le dije, bro, cuando quieras te vienes aquí, lo hacemos juntos, no sé qué. Y encima me dijo, lo voy a sacar con el calé. Y digo, pues coño, pues que se vengan, ¿sabes? Que se vengan los dos y lo hacemos todos juntos, hermano. Pero que te juro que lo vi y dije, bro, aquí hay talento, de verdad. Me quedan muchos. 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 Yo vi que transmitía, que pasaba del corazón, dije, pa'lante, me encantó. Y dije, hermano. Ya ves, que fuimos. Vamos, se lo pide yo. Digo, mi abuelito. Escúchame, es un buen combo, ¿eh? Yo lo he escuchado así un poquito por encima. Porque yo cuando hice, el tema estaba hecho y me dijo Ángel, oye, que a Jalillo le ha molado el tema, que para eso. A ver. Y de primera me chocó, porque Jalillo en este tipo de tema, digo, me chocó de primera. Digo, qué polla, Diego, pero para adelante vamos a ver lo que sale, la idea. Y la verdad que la parte de Jalillo en el tema y cómo se mete en el tema y cómo ha quedado, la verdad que ha quedado de puta madre. Y es un rollo que poca gente yo creo que ha visto a Jalillo en ese tipo, en verdad. Bueno, si eso era lo que te iba a decir, que en verdad es como lo guapo, meter a un artista en plan potente en tu rollo. No es tú meterte en el rollo del otro artista. Es un tema que yo lo escuché y dije, vale, está claro que se ha montado aquí el Jalillo, que el tema es del otro chaval, ¿sabes? Yo me gustó el tema de corazón y mira que tengo trabajo también y dije, este, y ya cuando lo conocí, dije, es que este, de corazón, entonces la, no sé, nota que transmite, que lo haces de corazón. Total. A mí me da igual lo demás. O sea, si yo te conozco, hermano, yo te conozco y yo sé cómo tú funcionas. Ahora, cuéntame tú, ¿cómo estás, Jalillo? Yo la verdad que muy bien. ¡Vivo, vivo, vivo! Por la confusión de allá. ¡Vivo! Del otro día. Bro, hermano, yo me conecté a Jai y la piña diciéndome. Fue un poco de oscura, fue un malentendido. Ya, ve. Se me descansa el palo, a Jai es mucho de mi amigo. No, en plan que la gente se venga a tomar, lo veamos un poco de risa, pero que era una foto seria. Yo sé más o menos bien, lo que pasa es que la gente no se adaptó al final y se interpretó como que a mí me había pasado algo. Pero, gracias a Dios, yo estoy vivo. Descansa el palo en mi vasco y ya está. Y perdona por la confusión y por la gente que se había criado eso. Claro, coño, que yo... Perdonad por el susto que he dado o perdonad por los que no le he dado el susto. Claro, hermano, tú imagínate, Muro, escúchame, tú imagínate. Yo estoy viendo el fútbol, con las gilipollazas típicas del fútbol, Vinicius, no sé qué, no sé cuánto. Y pongo, Vinicius es bastante bueno. Y me contestan tres chavales, hermano, al instante. Me dicen, bro, que Alcalá se ha muerto, no sé qué. Y yo pensando, pero si mañana viene a mi casa, en teoría. A mí lo que más me ha dolido, de verdad, es la gente que ha puesto mala manera de dar promo o algo. Entonces eso, mira, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, me entiendes, no dormiría, yo no puedo utilizar la muerte. Menos más que hacerlo a la luz, ya esta mañana, porque fue allá, ya la gente que lo conoce y tal, y han empezado a poner eso, ¿sabes? Decir, oye, no faltaría respeto, el vasco, buscar siempre que haga sus pintadas en Almería. Pero bueno, perdonad por, si yo no me expliqué bien. No, pero si esto, en plan, como, ¿sabes lo que te quiero decir? Un malentendido, claro, cuando tú lo lees... Tienes que leerlo todo, ¿sabes? Yo puse mi hermanito y a mí nadie me lleva a las redes, ¿sabes lo que te digo? Entonces... Ya, claro, cuando la, claro, cuando la gente ve una foto tuya y pone como rip o algo así... Y entonces salía más, entonces la gente no lee todo. Claro, claro. Entonces ya, el primero que comen todo ustedes que descansa, para, le siguen el ruido, le siguen el ruido, le siguen el ruido, le siguen el ruido. Ya, la bula, hombre, pero la gente ya sabe cómo es. Pero gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que seguimos aquí. Claro, yo me quedé, yo me quedé todo loco, yo me quedé todo loco porque, coño, digo, digo, a ver, nos conocemos prácticamente toda la vida, te vas a entrar a tú y no me voy a entrar a yo de eso. Y digo, bueno, y es que encima mañana como que venía aquí a vernos. Bueno, entonces dije, ¿sabes? Yo qué sé, dije, pfff, no, me parecía raro, pero bueno. Pero también ves que la gente, compadre, la gente, había peña en el Twitter diciendo, hermano, ¿cómo no va a ser, cómo va a ser esto el peor día de mi vida? No sé qué, también ves que hay pila de gente que te quiere. Por eso mismo no voy a decir ni, ni te voy a decir gracias, pero toda esa gente que se ha preocupado, así, que lo he leído, yo he visto por ahí, aparte de que me llena el corazón, os pido perdón por si no me he explicado bien. Y también he pedido perdón por los que se alegraron a lo mejor y me están viendo aquí. Pero bueno, eso es así, siempre, siempre va a haber. Tú, cuando, si no creas controversias porque no estás en el veono. Sí, pero yo no quería que hagas controversias con una mujer. No, no, pero me refiero, no, no, digo, imagínate que tú te murieras, no sé, una barra de alguien que decía, si yo me muriera hubiera la mitad que irían a festejarlo y la mitad que irían como a matarlo, no sé qué, pues ya sabes. Si no hubiera, si no hubiera una mitad que fueran, sabes, a alegrarse, no estarías, no serías como algo trascendente, ¿sabes lo que te quiero decir? Si hay una persona que se muere y a todo el mundo se la suda, pues ya está, sabes, rest in peace y para allá. Exacto. Pero bueno, pero que también que sepáis, hermano, que no es una gilipollas, no es una tontería, fue una cosa de verdad que pasó, fue un amigo suyo que falleció, que la gente se lo está tomando como, ah, el meme no sé qué, pero que no es ningún meme, hermano, que es, ¿sabes? Que es una cosa que pasó de verdad, hermano, y que... Hay que descansar en paz. Y que yo supongo que tú estarás un poco tocado, ¿no? Hayas estado un poco tocado ahí, más con los comentarios, pero bueno. Ya, normal, normal, pero bueno, ya está, si es que... No sé qué pasa, hermano, ya está, no sé qué pasa, hermano. Claro, ya está, malentendido. Pues, Tete, cuéntame, no sé, que, o sea, contadme lo que queráis, rollo... A ver, lo primero, el tema no ha salido, ¿vale? El tema, vamos a hacerle la reacción cuando acabe el directo, lo voy a subir la reacción cuando salga, que es el viernes, el tema se llama Ocupada, producido por... Por Prado. Producido por Prado. Y que estéis ahí atentos, porque os juro que se viene un hit bastante potente. Saluda pa' Prado, ¿eh? Un hit bastante duro. Luego, si queréis, podemos hacer ahí un... ponerle un poquillo, ¿no? Se lo enseñamos un poquillo a la peña, ¿no? Y todo eso, y aparte de todo esto, hermano, a mí me has contado una cosa que no sé si se puede contar. Sí, yo puedo contar, tú... No, me refiero, lo de... Sí, lo que hemos hablado de Patestilla, ¿no? Lo de la velada esa. Ah, pues la verdad que... Es claro, eso es lo que... Todavía no, ¿no? Vale, 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 vale. Te lo enteraréis pronto. Sí, pero todavía... Vale. Vale, perdonad, perdonad. Una cosa que creo que va a estar bastante guapa y que vaya a flipar, la verdad. Una sorpresa. Y que vaya a flipar, la verdad, con eso. La verdad. Totalmente. Eso va a ser... Pues cuéntame, contarme, hermano, que hay cosas nuevas, que proyectos que... Este hombre ya... el primer proyecto que lo va a hacer es conmigo, aparte de lo que ya... Que él tiene... Saron Pajarillo, que cuando vino a Mallorca fue el único que nos acogió a mí y a todo el equipo de La Pazanga y no nos faltó de nada, Rey. Grande. Grande, hermano. Que eso haga falta, que está el gare siempre lo digo. Muchas gracias, de verdad. Grande, hermano. Gracias a todos. Grande. Y... Bueno, yo tengo... Él tiene... Claro, yo en verdad. Vamos a sacar el tema este que... Y luego tiene sus temas... Claro, luego ya estamos mirando, ya vamos... Conseguimos el videoclip ya... 17, me parece, de marzo. Eso, estamos ya el primero en mi canal. ¿Tienes a lo mejor pensado hacer uno cada mes o algo así? Sí, más o menos, uno al mes tenemos... Por ahora para ir soltando música, uno al mes. Y eso estamos preparando con los Diorcha y eso con el equipo también, con el AR este que nos han puesto y eso. ¿Y qué tal con eso? ¿Te mola? En plan, bueno, te mola. Tampoco la palabra mola. ¿Funciona bien con la peña esta, con los Diorcha y eso? Sí, la verdad que están atentos, atentos. Estamos con ellos trabajando y arreglando para cualquier fallo porque luego hay un montón de cosas. En verdad que parece que ha soltado música y hasta luego para preparar los temas, todo lo que hay detrás. Claro. La verdad que es una liada y cualquier problema que están, están ellos atentos. Por lo menos, no está empezando bien. No, está empezando, claro. La gente ahora está empezando bien, no solo cuando empezábamos tu Sat, no había un descontrol, no sabíamos esas cosas. Cuenta, cuenta tú eso, Siquiara, hermano. Cuando empezábamos no existía un plot, fue YouTube, subíamos los temas a las 4 de la mañana, no sabíamos lo que era una campaña, no sabíamos lo que era nada. Bro, ¿cómo? Espejamos en SoundCloud. Escúchame, escúchame, compadre. Es que no había YouTube, era un plato. Es que, tío, yo, hermano, ahora mis amigos, ahora mis hermanos, por así decirlo, llevamos media vida juntos, pero estaba guapo venir aquí porque yo veo muchas cosas aquí, veo muchas cosas vuestras, antiguas, ayer vi un documental de la peña del hiper pop, que le hicieron un documental así, porque es como ahora la música, ¿no? Que está ahora pop, intrendi, entre los chavales, no sé qué. Y yo pensaba, bro, ¿cómo hubiera sido este documental si se lo hubieran hecho a esta gente en 2014, bro? Yo digo, en 2014, hermano. Casi lo conseguimos. Purgán. La consarista estatal, bro. Casi digo de la censura. Porque lo que tú dices, hace unos años, mira como las cosas que decíamos, o la libertad que teníamos, ahora la gente va muy influenciada en si te vas a un vídeo, no salías fumando, porque no puedes hacer una campaña, no digas una palabrota, porque no te van a... Entonces, nosotros, sería punk la respuesta. Era, era, pero es, es, pero es también loco como vuestra música cambió literalmente la sociedad española, ¿no? Fue el cambio de la sociedad, fue el cambio de... Fue el cambio musical y fue el cambio de sociedad, ¿no? De la industria incluso también, la industria, porque la industria ya empezó a apostar también por los chavales, porque la industria solo pensaba en los que tenían ya. Ideas nuevas, estilos nuevos. Entonces, cuando vieron ya con el YouTube, y cuando vieron ya que los chavales ya no hacían falta ni una discografía, ni un no sé qué, los YouTube... Los verdaderos pegados de SoundCloud, ahora la gente llenándose la boca con SoundCloud, y yo no he visto un tema de la peña en SoundCloud, hermano. Nosotros empezamos antes, no sé, YouTube no estaba ahí en SoundCloud cuando empezamos a subir. Esta voz es FrustGang, creo que... Claro, hermano. Todavía está en SoundCloud abandonado por ahí con temas, inéditos, si queréis buscar. Claro, y todavía la peña se quema los temas, eso, hermano. Sí, porque está ahí, si el otro día me lo puse, y me lo puso una persona, un colega, y digo, Dios, ¿por qué se me meten en eso? Y todavía estaban ahí los temas antiguos, los que grabamos con el iPhone, hay 15 series con el Marcelo... Bro, eso es historia, eso es como historia de España, hermano. Es una locura. Claro, y yo pensaba, ¿cómo hubiera sido si en vez de hacer documentos con esta gente del hiper-pop, lo hubieran hecho con vosotros? Pero eso hubiera sido una locura, porque eso estaba como todo descontrolado. Es lo que tú has dicho, ahora hay una industria, pero antes no había industria ninguna para gente como vosotros, para Chávez, aquí... No se arriesgaban, no se arriesgaban. Claro. Ahora cuando... Yo creo que ha sido obligatorio, porque nosotros, no quiero nombrar, pero estábamos en los cuatro grupos, que eran los que escuchábamos siempre, y entonces la gente se... La industria o los promotores, o sea, no apostaban por gente así, apostaban por los que ya estaban. Entonces, al ver que se les descontroló ya el tema, así, o descontrolaba el tema, no, que los chavales ya tenían sus plataformas, sus propios méritos para desarrollar la música, y que la gente la apoyaba, pues entonces ya yo creo que empezaron a apostar más por la gente de niños, promesas nuevas, ¿sabes? Y yo creo que... No por los mismos de siempre, entonces eso ya alimentó a muchos chavales a apoyar a que le echaran ganas, ¿sabes? Claro, y que era música de chavales para chavales, ¿sabes lo que te quiero decir? Y animar a gente a que no le debe pensar, y a que le dé ganas, ¿sabes lo que te quiero decir? Que de coger tu ordenador, tú, hacerte tu ganas, cómprate tu micro... Selfmade, hermano, yo me lo guiso y yo me lo cojo, claro, totalmente. Yo me siento orgulloso, no orgulloso, a mí eso me llena la verdad. Hombre, toda la gente sabe que eso, y yo, a ver, yo lo veo así, y el que no lo ve así, no lo ha vivido, yo creo, a ver, me refiero, del sonido de la música urbana, los que abrieron la puerta fue Purgán, yo me acuerdo que alguien puso un tuit, en plan, ¿qué hacéis vosotros en 2014, en 2013, antes de que saliera Purgán? Y muchos artistas dijeron, comiéndonos los mocos, hermano, Purgán abrieron la puerta. Está claro, bro. Además, en los nuevos sonidos abrieron el oído a un montón de peñas y a animar a chavales a que probaran con cosas nuevas y distintas. Claro, ¿tú cómo lo viviste esto, hermano, en plan? Yo, mira, yo sinceramente, yo, lo que es, de aquí de España, yo escuchaba más, sobre todo, influencias de fuera. Pero sí que es verdad que yo me acuerdo de estar en quinto de primaria o así, y estábamos que íbamos a una excursión del colegio, lo que sea, y yo empezaba de uno y otro, y empezaba a escuchar las canciones de estos de Purgán, de ver los documentales, los de tu coño en vídeo, cuando empezaron con la campaña. Es que eso que tú que has dicho es muy importante, hermano. Yo lo vi como siendo un niño y yo... Pero es que ellos trajeron el sonido que se estaba haciendo en Estados Unidos, yo me acuerdo, el remix de Tap Out, el de Million Dollar Leggings, hermano, es un remix de Rich Gang, claro. Rich Gang, claro, Pur Gang, Rich Gang. Claro, la gente no sabe que eso es un remix de Rich Gang. Nosotros somos influenciados, nosotros somos pioneros en España, detrás. Claro. Nosotros en España, en España, porque la gente no sabía lo que era. Pero, y piensa, y yo muchas veces lo pienso, y en español, porque quién no había, estaba la peña de Fuete Billete, estaba Mike Tower, por aquella época también, ¿verdad? A que vosotros hablas hoy con ellos, hermano, eso lo he dicho yo muchas veces. Con Mike Tower en South Carolina hemos hablado, y él lo dice en una canción, he tardado en pegarme, no sé qué, ¿sabes lo que te quiere decir? Es que la gente, no, la gente a veces no es consciente. Y Fuete Billete, que tú lo has dicho, que muy poca gente Fuete Billete. Claro, pero que en esa época estaba eso, estaba ahí vosotros, estaba Mike Tower también, hermano. Que no estaba pegado. Claro, que Mike Tower ahora es, pues esa gente era como vosotros, hermano. Sí, hablamos con eso, claro. Yo lo sé 100%, porque yo me acuerdo con el hermano del Seco, con el Pablillo, que siempre lo hablábamos, y me decía, mira, este queda un duro Mike Tower, no sé qué, sería 2011 o por ahí, hermano, que escuchamos. Yo creo que hay un tema por ahí, incluso, ¿sabes? ¿Con él? Sí. Yo sé que con Fuete Billete sí hay uno, ¿no? Con Fuete Billete tenemos uno, pero yo creo que con Maestra, bueno, no sé si el Mini o alguien, o el Seco, se hizo uno con él, y no sé si están son todos. Ya, a ver, hermano. Con Fuete Billete sí, porque me acuerdo con el Fuete Billete total, hermano. Estaba hablando, no sé si se salió, creo que con el Mini o con el Jumbi. Pues, hermano, yo, pues fíjate, yo ese no lo he escuchado, si, si, no sé, no sé dónde estará, o yo qué sé, pero yo sé que hablabais 100%, porque es que yo me acuerdo que me lo decían. Es que no pongo la mano en el fuego, pero que yo... Ya, es que ya son muchos años. Ya que se metan en el, son muchos años y son muchísimos temas. Ya que se metan en el SoundCloud y que lo invertimos. Claro, 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 total. Es que ahí soltado, tenéis soltado entre uno y otro. Claro, porque o sea, uno hacemos temas y no era como grupo, a lo mejor se hacía uno con uno o con otro. Pero ahí es la diferencia, cuando tú haces las cosas porque te gustas y sin pretensión de nada, porque ahora, hermano, es lo que acabamos de hablar, nueva industria. Tú vas a entrar ahora mismo en la industria y tú tienes una R y te dice, tienes que hacer el vídeo, la marketing, propaganda, no sé cuánto, no sé qué. Ellos antes eran 4, 5, 10 chavales locos en su habitación. Subiendo los temas nosotros. Con un micro peor que este. Con el... Así es. Y llega a subirlo y hacer canciones. Yo me acuerdo de mi casa subiendo los temas, lo grababa y en un momento lo subía a las 4 de la mañana. Entonces no se pude. Y con las fotos ahí y con las fotos pintadas con el paint. Mira, la primera copa que tuvimos yo y Fernan fue la de los Legs y que la hicimos con en España. ¡Claro, hermano! Que la hicimos a una cara de los que viven. ¡Claro, claro! La hicimos en Barcelona, que fue el primer tema que grabamos cuando llegamos a Barcelona. Este fue el primer tema, mira, hermano. Pues esto la gente, seguro que esto le mola, que flipa. El de Milón, Dólar, el de Milón, Dólar, el primer tema grabado en Barcelona, en el estudio. Flipa, compadre. Y me acuerdo yo y Fernan haciendo la copa. Esto es historia, hermano. Que le pusimos ahí. Esto es historia, bro. Esto es historia, bro. Mira, Lucia. Esto es historia, hermano. O sea, mira, yo fíjate que todo eso no lo sabía, claro. Mira, la cadena la hice yo, ¿eh? La cadena la hice yo. Y el monstruo del lagón. Pero aquí, por ejemplo, que pone Steve Link, es porque ha cogido el sample de Rich Gun, ¿no? Este tema es Tap Out. En plan, el sample es de Tap Out, de Rich Gun. Claro. Pero Steve Link es de Rhymafia. Claro. A ver, enseña la colección. Steve Link puede poner Rhymafia y poner eso. Claro, 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 claro. Esto es un gris. Bien. Vamos a poner tu parte, ¿no? Me gusta. Esa cosa es nuestra. Esa era un millón de euros, un millón de euros, eso es mucho. Mucha gente no lo habrá escuchado. ¿Qué caño es este tema? Bueno, el 2013, 2013, no es los días. Los días de ese Q, U, historia, bro. Y escuchaba esas cosas, ¿cómo cambia también la manera de al final de escuchar este tipo de ritmo y de todo, cómo está ya tan introducido hoy en lo que es la música también? Esto lo escuchabas en 2013 y decías... Esto tú lo escuchabas en 2013, hermano, y la gente se quedaba loca, efectivamente. O... Sí, sí. Efectivamente. O... Loco, esto no vale para nada. Tú sacas este tema en 2022 y este tema se pega, se repega, bro, se repega. Claro, y te estoy diciendo que en esa época la gente decía, esto es una risa. Bro, esta historia la he contado yo de vez en cuando... Una risa en Granada. Esta historia, hermano. Claro. Pero de Granada decían... Hermano, esta historia la he contado muchas cosas en directo y desde... Como anécdota, como anécdota entre nosotros, no sé qué. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo conocí al Yama, que me lo presentó el Molkin, que yo le dije, bro, ¿estos son tus colegas? Que habéis sacado modernitas y algo, no sé qué. Sí, está modernita. Y me dijo, sí, hermano, vamos, te molan. Digo, coño, me flipan, hermano. Tus colegas, hermano, son buenísimos. Y se dice, ¿qué dices, hermano? Pero si... Como que... Es como de risa, ¿no? Como que no te lo tomas en serio, no sé qué. Y yo digo... Porque mi moreno, mi chemel, escuchaba hablando en plata, el zato y todas esas cosas. O sea, nosotros también. Pero estaba muy, muy influenciado. No nos quiere, cabrón. Si todavía no le gusta nuestra música. Escúchame, no, pero... Es como anécdota, pero para que veas, hermano, que no es una... Que no es un dicho de que la gente se reía, ¿no? Es que hasta los propios... Hasta la propia gente nuestra, ¿sabes? Claro. Nosotros empezamos como risa, también. Nosotros fue como, venga... A ver... El Fernando siempre más o menos ha rapeado, pero no... En plan de... Yo a él, de los primeros temas, no le he escuchado ahí como... Nosotros ya compramos un micro y fue como, venga, vamos a... Al final la tontería lo subíamos a SoundCloud. Sí, 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 sigue hablando. Vimos que... Que como los comentarios eran buenos, la gente no se... Claro. Seguimos. Claro, claro. Y de la tontería a la tontería, que hasta hoy pusimos nombre, hicimos videoclip, la gente en Olava, gente de fuera, gente tal, y seguimos pa'lante, y al final, pues en el momento que eso nos dijimos, oye, en final, bueno, a Barcelona, tío, ya conocimos a Kady y a Corredores de Bloque, que estamos hoy Corredores de Bloque. Cuenta esa historia tú bien si quieres, que yo en verdad muchas veces la cuento, pero yo no soy tú, hermano. Pioneros en el track, porque también en la nueva onda yo creo que también los Corredores de Bloque hicieron mucho. Claro. Porque estaba Kady, Marquez, eran como los que estamos hoy. De allí, de Madrid. De Madrid. Entonces ya cuando nos juntamos, fue como ya la bomba. Porque Dani sacó Trap Gincho, que fue uno de los primeros discos de Trap también. Fue cuando nos juntamos, porque el Dani era más swing, era más el estilo de vacilón, de pum. Swing, swing. Y el Trap Gincho ya fue cuando nos juntamos, que en ese disco tiene un tema con Fernando. Con Fernando. Con el de Cuchara de Palo. Cuchara de Palo. Y ahí empezamos ya, ahí fue la unión. Y ya de ahí dijimos, venga, vamos a hacer un grupo y vamos a tomar uno en serio y a ver si funciona. Bro, vosotros vivisteis como lo que fue, para mí, el primer sueño americano supuestamente, pero en la música. Nosotros nos arriesgamos, sí, nosotros cuando subimos a Barcelona, subimos, en plan, hicimos el vídeo de Shuf, que está ahí, que es el de Casta Boy, uno de los que salimos toda la placeta. Y nos arriesgamos y dijimos, mira, yo tengo dinero ahorrado. ¿Qué videazo? El Fernando viene de Londres, creo que estaba trabajando, y me dijo Harry, mira, estaba en Londres cuando me habló, dijo, vámonos para Barcelona, y intentamos y tiramos y nos unimos y hacemos que hasta hoy, tío, de verdad, no sé, dije, vente pa' acá, bro, yo tengo dinero ahorrado, así que ahora vente pa' acá, nos subimos y probamos. Y ya teníamos, más o menos, conocíamos ya a Cecil O'Gey, hablábamos con Cecil O'Gey y tal. Pero que también la gente sepa que iba ahí a, iba ahí efectivamente, que a lo mejor la gente se piensa que era, a lo mejor la gente se piensa que. No, porque para ir a la casa, imagínate, ni nó, ni nada, ni nada, nosotros del punto de locura, ¿sabes? Los ahorros que no éramos niños, no teníamos nada. Tuvimos que pagar a la casera, nos dijimos, tuvimos que pasar cuánto era el contrato, seis meses, se los paga así. Porque si no, imagínate. Si no, no se fiaba, ¿no? No se puede adquirirte una casa, éramos unos chavales ahí que llegan a Barcelona desde Granada y a Cataluña. Pero con una mano delante y una de atrás, ¿no? A probarle a eso. Primero fuimos a una casa de una amiga, que estuvimos un mes pa' buscar una casa. Y nos lo encontrábamos hasta que di con una y digo, mira, ¿cuánto es el contrato? Seis meses, te lo doy los seis meses. Pero que también la gente sepa que no es como ahora, por ejemplo, que ha dicho el muro, tengo mi AR, mi movida, mi no sé qué, peña que pone dinero. No, 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 no teníamos nadie detrás, éramos nosotros. No había nada, bro. No había nada, nada, nada. Nada, o sea, nada. Yo me ha dicho, la música era de... Claro, porque eso, lo que te estaba diciendo del documental, he hecho un documental de un agente que literalmente lo tiene todo, todo, bro, tú lo tienes todo en tu mano, pero antes no había nada. El documental sería, pues, a lo mejor nos vienen grabando con un micro y una sábana así encima, ¿sabes? En un cuarto. Claro. Con un sinproducto, masterizando el Fernan que no sabía masterizar, ¿sabes? Es que eso también, yo por ejemplo en el tema de... Sí, sí, o sea, ya ni sin masterizar, la mezcla. ¿Qué casa es la que sale en el tema de papacito, todo el mundo me ha tirado, sigo en mi sitio? Eso, esa casa se alquiló, la alquiló en mini. Pero esa, ahí era donde grababais también, ¿no? Que ponías ahí un poquillo... Donde grabábamos, donde hemos grabado casi todo lo de Barcelona en un estudio que yo alquilé, en el Ravá. Pero que era bien, en plan... Ahí lo alquilé yo y ahí ya grabamos. Ahí fui, ahí grabé hasta temas con el de la Mignina, comiendo pizza con Mignina, hasta que salga el SOS con Baggiac. ¡Qué mazo! Todos los, la de la mafia, la voz con EZ3, todo. Temazo, hermanos. Y ya fue un estudio, ya no era en casa de nadie. Ya, 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 ya. Lo insonorizamos de la manera que pudimos, fuimos... ¿Eso fue antes de hacerlo de Burkán, antes de firmar o...? Eso, no, eso fue antes de firmar. Claro. Eso fue yo con los dineros que tiene el radio, yo diría nada. ¿Y cómo fue, hermano? Y una vez que hicimos eso ya, contactamos con una persona que no hacía los vídeos. Sí. Y empezó a hacernos los vídeos, que era filmmaker, y ya nos contactó con... El que hacía los vídeos es el que ahora es... Sí, que no lo quiero nombrar, es que no lo quiero ni nombrar. ¿No lo quieres nombrar? Porque es como Fibo. No, hombre, que no te peguen hacer el cómic, coco, que te quiero, coco. Y él era mi filmmaker, el primer vídeo que me ha hecho era... Yo lo convertí en manager, él era... Bueno, yo no. Yo me acuerdo, bro. Yo me he convertido en nada a nadie. Bro, yo me acuerdo de eso, eh. Él era mi filmmaker. Yo me acuerdo de eso. Y entonces cuando ya él nos presentó a... Él trabajaba para Ramata, Middle Ground se llamaba. Entonces nos presentó a Sevi, un saludo para Sevi, por cierto. Y ya pues como ahí nos empezamos a organizar. Y ya una vez que se separó, porque ahí cuando hicimos lo de la disco Replandece y todo... ¿Sabes? Ahí cuando ya... ¿Cómo? Ahí cuando ya teníamos más o menos un equipo. Bro, es que estamos contando... A la Peña le está gustando mucho, pero lo estamos contando todo un poco desordenado. Pero mira, por ejemplo, una pregunta en plan, ya que la has dicho. ¿Cómo se formó en plan vamos a hacer la mafia del amor? La mafia del amor, pues para separar el reggaetón de atrás. Ya, pero en plan, ¿cómo fue como el proceso de decir, venga, grupo nuevo, estilo nuevo, no sé qué? Porque nadie estaba haciendo reggaetón aquí en España, que yo recuerdo. A ver, tú a lo mejor sabes un poco más que yo. Sí, porque nosotros siempre hemos escuchado reggaetón. Nosotros, mira, nosotros nos gusta el rap. Yo escucho el rap. Escucho reggaetón. Escucho chucumbia. Me encanta la película. Yo lo sé, yo lo sé. Si a ti te gusta más el reggaetón que el rap. Para mí la música, hay música buena y hay música mala. Mientras que la música no sea despectiva, en plan racista o algo así. Pero para mí la música, los palos, ni me da igual. Yo no tengo, yo, mis fans, por ejemplo, les da igual que yo haga un reggaetón. Un mambo, ¿sabes? No está inducido a eso. No se van a quejar. Claro. Hay gente que a lo mejor si se hace un reggaetón, dice, ¿qué haces Jalillo haciendo tu reggaetón? Pero, ¿sabes? Mis fans, eso creo yo, por lo menos, ¿sabes? No, no. Pero, pero, coño. Entonces, yo no tengo, nunca he tenido un problema. No sé, nunca hemos tenido un problema. Simplemente fue para separar, hacerle dos canales. Para no, porque tenemos purga en que altra. Pues eso lo hicisteis. Y la mafia, el amor. Eso lo hicisteis todo bien, hermano. Va a estar enfocado simplemente en el reto. Y para que no estés en el mismo canal. Y después, también, lo de los santos, es mucho también, ¿por qué no? Para joderle a la industria. Porque a la industria se creen que te pueden joder. Pero ellos se quedaron con el nombre. Con el nombre y nosotros dijimos, no pasa nada. Al día siguiente le damos a los santos. Pero eso lo puedes hacer. Ellos se pueden quedar con tu nombre. Nosotros como que se lo hicimos. Le dijimos que sí. Pero luego, al día siguiente, nosotros pusimos a los santos. ¿Cambiaste ahí el nombre? Porque era purga, pero KD, Kane, John Biff y Kade. Claro. Y cambiamos a los santos y se quedaron así. ¡Qué cabrones! Claro, hermano. Y a los chavales les dio igual el nombre. Porque no era la industria como antes. Antes a lo mejor, si un grupo se separaba, pues ya... La gente sabía que era purga, pero dentro de purga, estaba Carles, que tenía sus ganas de Gómez y John Biff. Entonces ellos no pensaron en eso. Eso fue por un álbum. Nunca hemos firmado nosotros. Pero escúchame, ¿por qué se quedaron con el nombre? No lo entiendo. Porque cuando hicimos el álbum, no podíamos sacar música hasta que, ¿sabes? El álbum de... O sea, no podéis vosotros sacar música por vuestra parte que no fuera con purga. Con nuestros canales, con purga. Hasta que solo durante un cierto tiempo. Ya, 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 te entiendo. Es como una cláusula de... Y nosotros, al día siguiente dijimos, ¿cómo? Los Santos. ¿Habrá te has tenido que devolver una pila de dinero Sony? De atraso y tú. ¿Sí? Por eso mismo. ¿Te has tenido que devolver una pila de dinero Sony? Claro. ¿Diez años después? Creíamos que éramos pobres, pero éramos ricos. ¿Diez años después, de verdad? Claro. ¿De todo la marca y todo? ¿Sí? Claro. Flipa, hermano. Flipa. No firméis. Y si firmáis, sald listos. Sald listos y pensároslo bien. Hay que hacerse de conocer. Salamos a todos y que nos esperamos en Madrid. Te esperamos en Madrid. Dios bendiga. Si es que, hermano, a ti te quiere la gente mucho en todos los lados. Dios bendiga, insalda. En todos los lados, hermano. En mi caso. Ojalá que sea así. Ojalá que el día que... Que no... Si Dios quiere que seamos viejos, el logro de una persona es que cuando yo... A estar mal o a estar enfermo, o un día en tu entierro, esté lleno. O cuando estás en una residencia, que la gente venga de este. Esto al final hay que hacerse de querer. Total, hermano. Pero sabes quién sea. Sabes quién sea. Por eso no, no, en la música yo no te estoy hablando nada. O sea, en como persona. Claro, claro, claro. En como persona. Pero, bro, totalmente. Bueno, y te has hecho un temillada con el Kedi hace nada, hermano, que estás pegando duro, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que me he juntado con el Kedi. El Kedi ya es golea bendita para mí. Y me pasé el tema, me moló mucho. Me pasé unos cuantos y me dijo, tío, vamos a hacer nada juntos. Y aparte de eso he subido. Subido el mes pasado y tenemos cositas para parar. Si es que el Kedi, hermano, no paga. Tiene tres temillas, así. No para, eh. Y están muy chulos los temas. Son rollo como reggaetón este antiguo, así. Es como el que hacíamos. Si es que eso es lo que la gente yo creo que echa de menos, ¿no? Un poquillo de... Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿A que tú seguro que le vas a meter algo así en plan... ¿Tiene algún tema así? En plan rollo un reggaetón antiguo. Estamos, estamos, también, algo tenemos... Yo, hermano, yo creo que... Yo también también con él, ya lo hablamos de una vez, también hacernos algo científico. 2023 va a ser la vuelta del rap y va a ser la vuelta del reggaetón. El rap está volviendo fuerte, ¿eh? El rap está... Hermano, el rap está fuertísimo, bro. A mí me encanta el rap. El rap, hermano, yo pensaba que el rap nunca iba a volver y el rap está... Pero otra vez. El rap está, compadre, como hace 20 años. Por todos lados. A mí es lo que me flipan cuando se juntan en ese más lío. El Isi y el Tote. Ese trabajo está tu guapo. Hice una entrevista al Isi, hermano. Y la verdad que... Y me escribió el Tote, hermano. Y me dijo, hermano, gracias, no sé qué. Se nota que sabes no sé cuánto. Son dos veces. Dije, sí, sí, sí. A mí me escribió el Tote también. Dije, hermano, la gente no se entera que yo soy Tatekin, que le follen a Tote. Tote es mi amigo, ¿sabes, tío? Bro, es que... Son códigos, es como lo de muchos muchachos. Se te malinterpretan todas las barras, bro. Por ejemplo, Dani, hasta muchos muchachos es un bug. Buah, ayer... No, antes de ayer justo hablé como de esa barra, bro. Con muchos muchachos estaba con nosotros y... Son códigos... Si yo hablé... A él no le molestó, estaba con nosotros. Bueno, pero si yo estaba... Tiene la tienda... Claro, si yo le hice una charla con muchos y me dijo que vaya, hermano, si yo estaba con... Con a yo en Barna. Es que es otro... Es que es otro... Es un código que la peña también no lo tiene por qué entender, ¿sabes? Ya, hombre, está claro. Pero, por ejemplo, yo lo digo, le follen a Tote y la gente, ¿cómo le tiras a Tote? Y ya, digo, se le da a Tote y salió y digo, pero chavales, rearmaros, que está cambiando la cosa. Pero que también te digo una cosa, hermano, yo te digo una cosa, yo, porque ya estamos viejos, hermano, tú tienes 30 años, yo tengo 30 años, pero yo he hecho de menos que haya movida en plan un poquillo de bifo, un poco de... No, porque... No digo de vosotros, digo de las nuevas generaciones, ¿sabes qué te quiero decir? Esa picardía, esa picardía. Eso no es un bifo, es una picardía que tú dices, la gente se lo toma a lo loco y dices que va haciendo... No, pero que me refiero que vosotros... Ahora está todo estructurado, ahora todo es como la bifo, apoyo, 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 porque se está convirtiendo... Y tú no puedes estar apoyado con todo el mundo, porque igual que tú no eres amigo de todo el mundo en la calle, no puedes ser amigo de todo el mundo en la música. Entonces eso quiere decir algo, que quiere decir que unión para que... lo veo bien, es como se está... pero al final la esencia se va. Se hacen temas que no tienen sentido ninguno. No te puede gustar todo, no te puede caer bien todo el mundo si no era un falso. Claro, efectivamente. Si te cae bien todo el mundo, es que eres un alma blanca o un falso. Y bro, y que tú tienes que entrar en la escena como entrasteis vosotros, es lo que yo pienso. Yo no con una estrategia. Claro. Si me sirve bien, y mira, si me sirvió, gracias a Dios, de verdad que ya... Como entrasteis vosotros en la escena, creasteis, por así decirlo, y dijisteis... Sin darnos cuenta. Y dijisteis, quien quiera entrar aquí va a pasar por el aro. Y entonces pues ahí entraron todas las... Que eso es tanto guapo, eso la gente lo recuerda con una ignoranza y con... Claro, pero si ahí se termina con Cecilio... Cecilio es mi hermano, he tenido pilas de problemas con él... Bro, pero es como si tú y yo no hubiéramos peleado, vamos a suponer que tampoco no hemos peleado ni nada... Pero imagínate que no hubiéramos peleado un día por X cosas y nos reconciliamos dos años después porque somos amigos, hermano, cosas de amigos y todo eso. Pero eso mismo, no solo con... Todas esas cosas que pasaban hoy en día... Yo con Cecilio hablo. Me ríe, claro. Y me llamas y tal y cual. Eso es la vida, ¿sabes lo que te digo? Hay que vivir. Claro. Tampoco te puedes despertar y pensar ya que eres un personaje. Yo me levanto y ya cuando he desayunado, cuando he hecho eso, hostia. Pero yo soy persona también antes que ser un producto. Es que eso es lo que la gente... Eso es lo que la gente no crea. Es que eso es lo que la gente no hace. O sea, la gente que quiera ir directamente a hacer un producto, que Dios los ayude. Yo una cosa, hermana... No cala, no cala. Es que lo cala es que mira, yo conozco gente que no quiero dar nombres para no ser más... Que ha hecho lo que ha hecho, de todo ha pagado, tiene temas con todos los más pegados y nada. Y tiene temas con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. Ha hecho vídeos del copón y... Y sabes por qué. Pero porque el talento no lo puedes comprar. Ahí estás tú, ¿me entiendes? Entonces el que se obceca en eso te va a frustrar porque... Para darle una colaboración, yo que sé, a Ñengo, a Globo, a quien quiera. Pero te da dinero. Pero es que también la gente no es consciente de una cosa que yo creo que también... Hay que tener talento también, ¿me entiendes? El talento no se olvida. Tú te puedes estudiar un tema como los deberes, como un examen. ¿Sabes? Si tú te estudias... La peña se piensa que... Cuando el examen pueda... Yo pueda, si me tiro otras mesas para hacer un tema y... Pero yo pienso también. Y un poco en clave, pues pueda hacer un tema perfecto. Pero también tienes que... La imperfección no va a ser bonita. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Pero y sobre todo, hermano, que la peña se piensa que sí, que esto va por algoritmo y por no sé qué. Pero que da igual el algoritmo si tú no tienes un producto que se... Y que todo el algoritmo lo engaña una vez. Ay, está claro. Me da igual el algoritmo diez veces. No puedo. No, tú no pegas diez temas si tú no eres bueno. Ah, sí. Tú puedes pegar un tema. ¡Vola la coca! Pero diez temas no los pegas si no eres bueno, hermano. ¿Sabes? O sea, no... Eso es imposible, sinceramente. No hay que forzar las cosas en plan... Sí... Yo qué sé. Yo creo que hay que hacerlo de corazón las cosas. Y al que le guste bien, al que le guste. Y no les dejas influenciar. Hombre, claro. Te la dejas influenciar, ya te la estás dejando por influenciar. Y tú no eres el que estás haciendo la canción. No eres tú. No eres al final. Te la estás influenciando por... La canción la está haciendo otra gente. Entonces... Te la está haciendo tu equipo, hermano, por así decirlo. Entonces, en tu música nadie puede opinar. En algún artista, en su música... Para mí... O sea, opinar, claro. De comentarios y decir si es bueno, malo, eso sí. Pero digo de tu equipo, de influenciarte y decirte... Claro. Esto no es así, esto no es así. Porque entonces te vas al galete. Es que entonces eres una marioneta. No eres un artista. Ahí estás tú. Porque entonces ya... No, porque no haces al final. No termina haciendo música. No lo estás haciendo tú. Entonces a lo mejor ahí se te puede joder. Porque el que está haciendo la música, el que le gustaba, eras tú. Claro. Entonces, si tú te dejas llevar por gente que te dice... No hagas esto, no hagas esto, que son de tú propio. Pues la gente lo rota. Hombre, claro. Porque ya saben que no eras tú. Por ejemplo, hermano. Y que esto ha sido bastante actual y todo eso. ¿Cómo surge que volváis a hacer un tema todo junto? En plan, lo de la mafia de la mosca, lo de Omar. Que me escribió también Omar. Me dijo, hermano, ¿cómo se nota que pillas todos los códigos? Hermano, gracias por la reacción. A ver si hacemos algo, no sé cuánto. Yo, mirate. Le dije, no, mira. Lo subí yo, el original. Coño, claro. El tema es tuyo, por eso te digo. Lo subí y en verdad fue como a los tres meses que dio un boom en el TikTok. Es que mira que loco. En dos meses empecé a dar un boom. Lo compartieron, yo no tengo ni TikTok. Y claro, empezaron a subir un montón de gente. Se me hizo vida en el TikTok. Y ya me habló, me llamó Omar. Que Dios lo bendiga, que lo conozco. Omar, es mi hermanito. Conozco a Omarcito también. Hermano, y que la gente tampoco sabe que los primeros que se la dieron a Omar fue la peña de Attackers. Fue el marco y todo eso, hermano. Que tienen temas ultra antiguos con ellos. Hay un vídeo de Omar también, quejándose. Jalillo, ya te vale, que no sé qué. Es verdad, es verdad. Y míralo. Es verdad. Y entonces, pues eso. Me llamó Omar y me dijo, pero, chico. Omar, ¿cómo él habla? Se hace luz. Te quiero, mi mamá. Pero, hijo mío. ¿Pero cómo te has sacado el salado, oeste? Es que la verdad que es un temazo. Hay que júntalo, eso. Hay que hacerlo, hay que ponerlo más para arriba. Si eso es tan ticto. Solo hay que hacerle remillas. Que eso lo ponemos. Y de la manera que Omar, que la verdad que es muy puro, Omar. Es muy humilde. Y le dije, vamos para adelante. Gracias, vamos para adelante. Y yo, tú, lo que quieras. Temazo, hermano. Decime esto que no te hagan rencor. Que primero nos decían, ya os vale, que os pasé el tema. Y no me lo... Y sabía que era más impuro, Omar. Entonces llamarlo, y dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a hacerlo con la mafia del amor. Venga, yo voy a llamar a Katie. Tú llamar a Fernan. Vamos, ¿sabes? Nos cuadramos un poquillo ahí y lo hicimos. Vaya temazo, hermano. Te lo juro. La ciudad de los temas más pegados de este verano con muchísimas diferencias. Y tú me estás mirando con mollo. Te miraste y hay que sobrar los comentarios. Aquí no hay nada que decir. Pues hermano, pues para que veas como cuando os juntáis salen cosas así bastante importantes. La verdad es que la gente, la gente que nos juntemos, yo la verdad que es un orgullo para mí que ha pasado hace muchísimo tiempo y todavía la gente está que vuelva a la mafia del amor. Pero eso es lo que nos juntamos. Y perdonad de verdad, perdonad por todos los mares que hemos dado, pero si Dios quiere saldrá y si Dios no quiere, pues seguiremos haciendo música cada uno por separado. Pero la verdad es que yo no soy ninguna de estas que quiere lo único saber ni titular ni nada porque tú sabes, hermano, que es que a mí como que me la come. Por eso mismo que digo, yo digo por los fans que están pidiendo. Pero esto es loco que 10 años después hay gente nueva que está entrando en la música, escucha la mafia del amor y diga, claro, no, esto ha salido, pues quiero que vuelva, ¿sabes? Mi hermano chico, mi hermano chico está en primero de bachiller, mi hermano es un loco, ahora con el que escuchando, yo vi escuchando de ti. Mi hermano chico yo le dije, fue este verano que todavía ni los conocíamos, vi ahí que vamos a grabar, va a estar alcalde, vamos a grabar un videoclip con el calde. Y yo, flipándome, mi hermano. Y gente que dice, pues que vuelva la mafia del amor. Y dice, pero si esta música ahora mismo lleva 10 años acá, ¿de cómo coño? Si no lo has vivido. Pero si eso era lo que te ibas a decir. Si no lo has contado y se han informado y han dicho, hostia, que vuelvan, que vuelvan. Claro, hermano, pero eso es como lo loco, que había influenciado a la gente. Esa es la campaña de marketing más fuerte que había. Más hoy en día que desaparece un mes de la música y te han olvidado. Claro, hermano, es como si se muere, yo que bueno, si se muere no, pero es como si desaparece un grupo, no sé, yo que sé, no sé, un grupo que haya desaparecido. Y de repente, 10 años después, la gente, por favor, que vuelvan, por favor, que vuelvan, por favor, que vuelvan. Eso es un orgullo, bro. De corazón, de corazón. Ojalá que sea una mixta y que vuelva. Yo, la verdad, que estoy poniendo todo el pequeño. Tú por ti, sí. Con Katie, con Eferna, lo que pasa es que ahora mismo, por ejemplo, Eferna está en Londres, ha tenido una niña, el Katie está también, que estamos cada uno en eso, pero lo estamos intentando. Hay un de corazón, de verdad, que ojalá que sea, que por los fans. Hay un meme. Y me da igual los contratos, me da igual que nos ofrezcan o que no nos ofrezcan. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé por la gente que no los pide todos los días. Yo lo sé. Porque el dinero va y viene. Hay un meme aquí en mi canal que, no sé, de repente, todos los días se metía un chaval y me preguntaba, ¿se ha distanciado Jalillo con Jumbi? ¿Se ha distanciado Jalillo con Jumbi? Y digo, yo, ¿qué es? Digo, bro, ¿a mí qué me estás contando, tío? Digo, bro. Y además, otra cosa que es que la gente tiene que entender que aunque yo sepa cosas, yo esto no estoy aquí para, ¿sabes? Me explico. Jumbi es mi hermano. Entonces, ¿quién no se ha peleado con su hermano alguna vez? Es justo lo que hemos hablado hace un rato. Yo, Jumbi es mi hermano, lo quiero incondicionalmente. Entonces, todo el mundo se ha peleado con su hermano. Yo no tengo por qué. Es como, hay gente que tiene que mantener una amistad. Yo tengo amigos que a lo mejor viven en Londres y no hablo con ellos todos los días porque no tengo que mantenerla porque somos hermanos. Ya está. Entonces, con Jumbi es mi hermano. Que tengamos, puedo decir yo con la familia, podemos discutir, pero yo nunca voy a hablar mal, ni voy a permitir que alguien hable mal de gente mía, de Jumbi. ¿Me entiendes? Entonces, eso es aclarado. Jumbi es mi hermano. Claro, totalmente. Y todos los hermanos se pelean a veces. Claro. Y ya está. Si es que no tiene más, pero igual que con todo, bro. Igual que con cualquier otra movida. La gente como que magnifica muchísimo las cosas. Bueno, pero eso es como todo. Eso es como en el TikTok que de repente yo no tengo TikTok y sale que tengo una novia de la novia de Tales presenta a su nueva novia. Yo soy neo-soltero. No sé si sabéis lo que es. Neo-soltero. Bro, yo, tú sabes, bro, cómo son las redes sociales. Pero que, de todas maneras, si te pones, yo nunca me paro en esas cosas. Si te paras a leer los comentarios. Eso yo lo sé. Uno te va a decir que eres el más grande. Otro te va a decir que eres una basura. Entonces, no hagas caso. Simplemente hazlo de corazón a lo que te dé la gana. Porque como te pares a pensar, uno te está diciendo que eres lo más grande. Y otro te puede decir, deja de cantar e incluso insultarte. Es la lo que era. Incluso insultarte al revés. Sí, es fuerte gratis. Claro, lo que más... Pero porque, bueno, sí. Esa también es la movida de sobreexponer todo tantísimo. Como tú haces algo y ya va a haber gente que diga que eres el mejor y otra gente que te va a decir que... No te tienes que aceptar esas cosas. Yo los comentarios, yo nunca había borrado un comentario de un vídeo mío. Ni yo tampoco. Por ejemplo, yo he dejado todos los comentarios. Es que eso... Es que va en contra de mis principios. ¿Sabes lo que te digo? Pero también te digo una cosa, hermano. Tú ya llevas mucho tiempo siendo alcalde. Sabes lo que es el calde. No se está pillando de agua nueva, ¿sabes? Por eso mismo. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿cómo estás? Al final yo creo que he creado un estilo sin quererlo. Que es Ser Jalillo. Pero ahí está. Pero la diferencia que la gente parece que no entiende que es que una cosa es el cala y otra cosa es Ser Jalillo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo soy Jalillo del Albaicín y mi nombre es Kala. Mi nombre es Kala. No es mi apodo. Que por así decirlo, que el... Que yo no cambio mi vida por ser un personaje. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo que es el personaje musical. El personaje vino a comerme y yo era más personaje y dice así, boom, y se fue para atrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Barras. Son todos... Barras, ¿no? Barras totalmente. Yo era más personaje que el personaje que se me quería comer. Como dejas que te come el personaje, pues entonces lo que haces es que te quedas chalado, hermano. Por eso mismo y que Dios quiera que no, pero hay que estar agradecido. Yo tengo un brazo, unas piernas y no voy a cambiar una época de mi vida, si Dios quiere que sea larga o corta, por un 10, 15 años, ¿sabes? Llegamos a lo que hemos dicho antes, lo importante es hacerse de querer y ser constante en la música. Hay que ser trabajador, ¿sabes? No hay que ser ni aquí, ni... Pero bueno, que tú también... No hay que ser radical, eso es lo que acabo de decir. Pero que yo también te digo una cosa, que si tú te ha quitado ahora mismo, tú ya has dejado un legado. Sí, por eso mismo. Un legado, tú has dejado un legado para su vida, ¿sabes? Si quiero me retiro y he creado Sangres Nuevas. He creado una escuela siendo analfabeto. Pero claro, pero si tú... He creado una escuela siendo analfabeto. Pero, ¿sabes? Nunca me guillo, yo nunca me guillo. Sí, muy bien. Pero es como... No hago nada... No espero nada, lo hago de corazón y ya está, ¿sabes? Pero oye, una pregunta. Y si viene, que bienvenido sea. Y si no viene, agradecido estoy de que tengo salud, tengo dos piernas, tengo mi familia que me quiere. Y que es una cosa que ahora yo no sé, pero que sí que es verdad que soy gente que venís de abajo 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 abajo. Que es que menos de lo que teníais no podéis tener, ¿sabes? Pues tú lo sabes, tú lo sabes. Yo lo sé las cosas porque yo llevo dos años haciendo esto, pero ¿cuántos años llevamos conociendo? ¿No? 10, 11 años. Tú lo has visto, ya maldito. Yo me acuerdo cuando la primera sirope esa, el primer concierto que estaba hoy aquí en Granada. Hermano, si es que ese es como, ¿sabes? Ese es como el comienzo, comienzo. La sirope, la tren. Que es que no, claro, menos de eso ya no había. No puedes ya meterte bajo tierra, ¿sabes? Ahí estás tú. Entonces, no, pero que es que parece que la gente se le olvida las cosas. Ahora no sé cuánto, ahora no sé qué. Ahora no, 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 venimos desde... Y no somos nadie, en verdad, porque todos somos iguales. En verdad, que se... La humildad, yo siempre digo, la humildad no se pierde, hombre. El que, el que... Bueno, pero eso es porque el que lo es, siempre lo es. Ahí estás tú. No tiene nada que ver con la riqueza, si eres pobre o... Eso se nace. Que nace, claro. Yo conozco a pobres que no son humildes. Sí, yo. ¿Sabes? Si tú has nacido humilde, es imposible. Eso que dice, ha perdido la humildad. Es que nunca la has tenido. Nunca se humilde. Eso no tiene nada que ver con el dinero. Total. Total, compadre, total. Y es que, pues eso, a mí me gusta hablar contigo aquí, pues porque también la gente, pues creo que también tiene que recordar las cosas. Bueno, recordar las cosas. Tampoco hay que recordar nada. Pero que parece, a veces parece que, hermano, cuando una persona está como fuera un tiempo a la peña se le olvida tanto las cosas, se olvida mucho ante las cosas buenas que las malas, hermano. Las malas se quedan ahí y las buenas están, ya parece, ¿sabes? Yo he tenido épocas malas de mi vida, yo he tenido depresión. Tú has tenido épocas malas, yo he tenido épocas malas, tú habrás tenido épocas malas, todo el mundo ha tenido cosas malas, ¿sabes? Yo he elegido la música durante dos años. Yo he elegido la música durante dos años. Yo he elegido Barcelona y dejé la música. No es que dejara de hacer la música, estar en depresión. Y fueron a tapas malas. Estaba desencantado con la vida, no con la música, con la vida, con todo. Gracias a Dios, hermano, gracias a mi primo Ali también, gracias a la gente que me quiere. Pues ya está, pues me dieron el empujón de decir, oye, ¿qué pasa? Pero para cabear. Y que las penas se quedan anécdotas. Pero claro, efectivamente. Ella está y todo pasa, todo lo cura el tiempo. Pero eso también te lo digo. ¿Van de que no había gente que ha dicho, joder, hermano, época mala, pum, y de repente se ha quedado su carrera ahí? Ahí estás tú. ¿Sabes? No, no, yo no es que seguía haciendo música y la gente paró de él. Yo es que no hacía música. Aquí la dejé. Eso es lo que te digo. Y ahora, gracias a Dios, que he empezado después de dos años, pues mira. Y va bien. Y va bien y te ha pegado tu tema. ¿Cuánto tienes el de, si tú te vas normal, 20 millones o así, no? O por ahí. Si tú te vas normal, si tienes ESP, 20 y pico. Y el Ramix tiene otros tantos, no? El Ramix, el Spotify tendrá, yo te estoy diciendo Spotify, el Platinum, claro. Pues ya está, ya lo tienes, hermano. Y el otro disco de oro, ¿lleva el Platinum? No, el de Miramalacara también. El de Miramalacara, si el disco de oro, si tú te vas a mi original disco de oro, y el Ramix ya llega Platinum. Pues ya está, si es que, hermano. Y yo más contento que nada, si eso es lo bueno, hermano. Y lo importante es que le guste a mi gente y a la gente que me escucha. No, lo importante es que tú estés bien, bro. Ahí está. Lo importante es que tú estés bien, te lo juro. Yo he estado mal, tú me has visto súper mal, yo te he visto súper mal, que es otra cosa que la gente sabe lo que te quiero decir. Sí, la gente se piensa como que, ha sido lo primero que me has dicho. Por eso se van para. A mí me gusta despertarme por las mañanas y a lo mejor y no pensar en la música y regar mis plantas y mis flores, ¿me entiendes? Prefiero, me gusta la vida. Yo sé, yo sé. Pero hay que vivir para escribir. Claro, es que si no vives, no puedes escribir. Si estás todo el día en un pum, 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 tu cerebro se colapsa y tú ya no sabes por... Escúchame. Yo creo que esta industria lo que intenta es matar la energía de la gente. Total. ¿Sabes? De la pureza. Total. Yo llevo dos años con esto, que esto a mí me encanta, bro, y yo ya estoy quemado de la industria y ni siquiera yo estoy dentro de la industria. Y yo ni siquiera estoy dentro de la industria y estoy quemado de la industria, hermano. Que empezamos cuando empezamos nosotros, que conozco, que son gente ya muy reconocida, abro con ellos y me dicen, Jalillo, ¿te pasa que crees que Cristiano me gusta hacer música? Y eso es porque ahora lo está haciendo por obligación. Bro. Y lo está haciendo para comer, entonces ya se te ha convertido y la industria ha cambiado tanto que la gente ya lo primero que ve en los números. Claro. No disfruta la música. No disfruta la música, bro. Está viendo las visitas. Claro. Y si tiene muchas visitas, le gusta. No disfruta. No tiene que veribilidad, no tiene criterio. Claro, no disfruta. Ve los números. No disfrutan la música y eso. Si tú no tienes números, no te hacen caso. A lo mejor una bomba de chaval. Pero no tienes números. Pero por eso mismo yo he visto a él, por ejemplo, al Muros, y he dicho, este chaval tiene un talento que ha flipado. Y si soy yo el primero, otra vez, porque yo el primero que, el que reaccionó primero a Kevedo fui yo, dije, pues mira, pues si saco al Muros también y imagínate que es el que le ha dado dos, pues coño. Mira a Feli, mira a nuestro Feli, ahí lo tienes. Mira a nuestro Feli, yo te bendiga a mi Feli. Ahí lo tienes, hermano. O sea, claro, ahí lo tienes. Entonces, yo, hermano, yo siempre contento de que toda la gente de mi alrededor siempre esté bien, compadre. Y además que tú eres una persona que da mucho cabal. Mira, por eso mismo, ahora mismo, ¿qué se apoya la gente? Se apoya cuando ya has llegado a un sitio. Cuando ya te hacen caso, cuando ya has llegado a lo de esto. Claro. ¿Qué os pasa? Vamos, vamos. ¿Sabes lo que te voy a decir? Es fácil. Mira, Albertillo, díselo, Albertillo. Es fácil. Hay que dar la mano también al que no, ¿sabes? No te tienes que hacer un tema con el que ya ha llegado. Claro. ¿Sabes? Porque la vida da muchas vueltas, a lo mejor. Al que no le ha hecho caso, luego te... Anda que... Hay que ser personas. Anda que no me está pasando bien, seguro. Y hay que tener criterio musical y hay que saber valorar lo que es bueno. Hay gente que no tiene oído y solo tiene vista. Total. Entonces, hay que tener oído y saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si a mí me parece que algo es bueno, lo apoyo. Como este chaval. Como para decirlo igual. Que no estamos hablando de él. Y no estés la bomba que prepararse para lo que viene. No, si estamos aquí haciendo una chalilla, hermano. Una chalilla como en casa, pero para prepararse. Porque a mí ya me conocéis mucho. Claro, en un tiempo se va a entrar y me encontrará por... Claro, ahí está. Eso es lo que estamos hablando. Claro, ahí está. Escúchame, venga. Lo de la barra del tema ese, lo de... Ya esto ya es porque yo tengo curiosidad. Lo del tema este. Coño, el que hemos puesto antes. El tema este. Espérate. Si tú te vas, dime que yo me... Subí como al TikTok y me cogió 200.000 visitas al TikTok. Como yo diciendo, coño. Esta barra, ¿no? Que en plan lo de pastillita. Mi pastillita me parece un temazo, bro. Yo creo que lo vi en la reacción y dije... Me parece un temazo. Eso fue porque, mira, yo tenía... Esos dos años estaba con las pastillas antidepresivas y... Sí, yo lo sé, sí. Pues bueno, pues yo ya me... Esa mierda ya me he quitado. Ayudó mi primo a mí mucho. Me fui para el pueblo. Me quité de esa mierda. Entonces, pues claro, yo si canto eso es porque me he quitado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, porque ya he superado eso. Si no, no lo canto. Porque a mí no se me cae los anillos. Claro. Entonces, pues hubo un problemilla así con mi ferna. Y no quise que subiera ese tema. Porque yo ya no comía pastillas y aparecieron unas pastillas por ahí. Alguien dijo que eran de Jalillo, sabiendo que perfectamente Jalillo no había dejado eso. Y lo había pasado muy mal con eso. Y me sentó tan mal que dije, eso bórralo. ¿Qué sí? Yo me quiero contar eso, bórralo, porque me me había echado la culpa sabiendo que no he sido yo. Y las pastillas sabía perfectamente de quién son. Ah, pues ya está armado. Entonces me pareció muy feo de mi parte, después de haberlo superado. Y digo, yo no canto eso. Y la letra, pues la gana. Por eso digo, si no me preguntan la sé, pero sin rancón ninguno tampoco. O sea, la gente se crea ya que es como guau. Claro, que era que en el tema ese tú estabas antes, pero que no quisiste lo que subió. Claro, yo sin rancón eso es porque sé que me he quitado. Entonces ya he superado. Entonces pasó una cosa que tampoco hay que explicitarlo. Apareció algo por ahí en las pastillas y me echaron las culpas. No quiero decir ni nombre, porque había mucha gente en la casa. Y el que me echó las culpas sabía perfectamente que yo no las tomaba ni nada. Y dije, no. No, ¿por qué no? Porque para mí eso ha sido fuerte, ha sido duro. Entonces, pues... Bueno, que vaya temazo. Y en el tema original salgo yo y dije, yo ahí no quiero sacar. Y lo saco en el sub de esto. Y por eso pongo eso, porque yo también tengo mi picardía. Hombre, claro. Era un hit, eh. Pues lo claro. Sí, era un pedazo de hit, hermano. Era un pedazo de hit, eh. A mí es de los temas que más me gustan de este, del disco del original Gangster, compadre. Pues mira. Pero bueno, poca broma. Poca broma. ¿Y qué estáis escuchando ahora? En plan... De la escena de aquí, España. Mira, esta es una buena preguntita. Es que yo escucho de todo, la verdad. Mojaros, bueno, si caray. Mojaros un poco. Mira, yo últimamente estoy escuchando muy... Bueno, de España me has dicho, ¿no? Sí, de la escena de aquí, en plan... Sí, sí. Tú has escuchado muchas cosas, hermano, de tu movida, si yo lo sé. A mí lo que me interesa, en plan, ¿qué es lo que os gusta de la nueva, de la nueva, por así decirlo? La verdad, J.C. Rayo me mola un puñado. Guau, J.C. Rayo es un durísimo duro muy bueno. La verdad es que es muy... No tiene pelo en la lengua. Y se me... Y de los pocos que sigue haciendo trap, por así decirlo. Por eso mismo, y que no... Lo veo puro, que no pasa por el aro ese, que pasa mucho. Total. Total. No es mentira. Quevedo. No sé. ¿Quévedo? Quevedo, el primer tema que escuché, escuché, si sabéis quién era, en el coche de mi primo. Yo lo sé. No sabía, te lo juro por mi madre. Sí, yo lo sé. Sí, yo sé. Y dije, este tema me mola, porque mi primo se paga con las... Guau, pero si os viciarais un tema de quevedo... Y era el tema de... Era el tema de... Callo la noche. Claro. Que ahora lo critica, que yo vi un artículo en el país que incluso curtís. Yo no entiendo. Sí, eso es desgraciado que escribió. Pero, bro, ¿quién sabe mejor que vosotros lo que es la envidia de la peña en España, bro? En el momento que tú... Yo me diga que le van a echar flores y de repente... Te sale de lo normal y... Y es vergüenza. Sí, eso es lo que debería, hermano, echarle flores. Mira, la gente se cree que le decís... A mí ese tema me parecía un temazo. Y yo se lo dije, está bien testigo mi primo. Y digo, ¿este qué? No sabía quién era. Y yo, por lo escucharás. Buenas noches. Sí, pero al final se me ha reventado. Yo ahora quizás a Quevedo lo estoy escuchando menos que antes. Yo lo descubrí en verdad a Quevedo. Tenía a Quevedo 6.000 seguidores en Instagram. Cuando yo lo descubrí. Vamos a ver. Con una de las conciones con Yuse. Cuando yo lo descubrí, vamos a ver. Y también, a ver, es que no sé. Y ahora lo escucho menos, pero que sí, la verdad que... Pero tú pegarías en el tema, ¿eh? Hay un chaval muy bueno. En verdad, nunca he hablado con él también. Que no tiene nada que ver. Es que yo en el Drill no lo tengo muy controlado, es como lo que menos tengo. Yo en lo que menos igual, yo es por eso, y no. No, el skinny, sí. Y ese le voy a echar un ojo al que tú me has dicho, hermano. Ya pi, ya pi, con dos y normal es X. Pues le voy a echar un ojo. Y del rap de lo nuevo, ¿te has escuchado algo? El hoque, ¿no? Es que el hoque es lo que está ahora más poppin. La verdad. ¿Tú te lo has escuchado? Sí. Y que tal. Me mola. Es que ahora como que has vuelto al rap, rap de verdad. Ahí estás tú. Boom, bap, ¿eh? Ahí estás tú. Boom, bap. A mí no me... Yo el rap me gusta gastar rap. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Eso lo sé yo. Eso lo sé yo. G-rap. G-rap. Eso lo sé yo. Yo tengo con Ku-Kin-Sok, a mí rap, yo he hecho rap de toda la vida. Entonces el rap, para que me guste el rap tiene que ser muy... Sí, pero ahora está volviendo... Me gustan mucho los temas que está sacando el pro. ¿El pro? O no sé si los ha sacado. Pero sí, porque el pro es mi hermanito. Que te lo has escuchado, que te lo has puesto. Que te lo has puesto y la verdad que me ha enseñado unos temas que me enseñó que estaban durísimos. De G-rap. ¿Me entiendes? Sí, hace poco sacó uno así como vestido como de ficticent. Lo hablamos, lo hablamos. Como vestido de ficticent. Y le dije, mira, le enseñé yo un tema que estaba a la capela, no en mi casa, perdona. Estaba a la capela también, que nos fuimos de fiesta por ahí. ¿En la capela dónde? Y lo hablamos, porque yo saqué un tema que era como el estilo de... Estábamos en el club, rollo como ese. Claro. Botella de whisky, botella de así. Era como el estilo de ficticent. Y ya como que dije, hermano, vamos a hacernos algo así. De repente lo veo y digo, vale. Se lo hizo... Sí, pero a mí me... Por su cuenta, ¿no? No, pero da igual. No, ya, ya, ya. ¿Sabes lo que te digo? A mí me lo dije, ole, porque yo estaba afuera y lo vi en vídeo así como... Sí, el de... El de... El que es... Y dije, ole, mira, Adri. Está guapo, hermano, está duro, la verdad. Y hay otro tema que tiene, que no lo puedo... Con gente y todo que me lo ha enseñado, están durísimos. Están durísimos. Lo vas a sacar dentro de poco. Pues yo creo que sí, vamos, el Adri está activo. El Adri está... Yo la dejo en Madrid, vamos, vamos. Guardo, 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 viste para acá, guardo. Y... Y... ¿Conoces a Glosito? Glosito, claro. Te mola. Porque Glosito está con él... Eh... Casi que viviendo. Pero en plan, pero te mola su rollo. Hombre, claro. En plan el Detroit y todo eso. Claro, el Detroit y Glosito es muy listo. Joder, que si es listo... Es el más listo, hermano. Lo que pasa es que, por eso digo, la industria está cambiando tanto que un Glosito es más bueno que 20.000 personas que están pagadas. Menos menos. Por eso he dicho que casi lo conseguimos, porque Glosito no es para todos los públicos. Claro, hombre, claro. Entonces, ahora lo que se ha convertido en la industria, es todo pop. Pero está funcionando también, Glosito. Ya no existe, sí, claro que está funcionando. Glosito es como... Pero está funcionando, Madrid, tú te vas luego, para abajo, para abajo, y no sé. Es que yo creo que lo que pasa siempre es un poco con el RAS. Siempre ha pasado un poco con el... Para mí la gente, la gente en el RAS, de los barras, de barras es de lo que mejor hay. Y lo que es, el RAS como género es lo mejor por la barra, y por la barra es para mí. Y nunca se le ha dado lo mejor a un tío, a nivel de escritura, el reconocimiento, como se le ha dado a un tío que ha hecho una canción más matriz, más pegada. Eso es porque no tienen cultura musical. Total. Es que, por ejemplo, la gente, antes de que... Tienes que escuchar. Antes de que saliera Glosito no sabían qué coño era un Detroit. Ah, ahí está. Tú, claro. Es que antes de... La gente no sabía quién era Gucci Mane antes de Purgán. En España no sabían quién era Gucci Mane antes de Purgán. ¿A quién, a vosotros? No, a Glosito. Ah. Pero bueno, ya llegará. Ya llegará. Está cambiando también en ese sentido. Es que la industria está cambiando. Entonces hay que amoldarse también. No hay que hacer un cerrado porque si no seríamos como los antiguos. Y es muy parecido a vosotros porque es otro que también no... Sí, sí, sí. Tiene su cabeza muy marcada. O sea, yo medio lo conozco porque medio nos entendemos, ¿sabes? Sí, sí, tú. Y lo tiene muy marcada y dice... Yo tengo que tener esta imagen o este X para atraer a la gente y alejar a la gente. Entonces tiene tanta gente que lo ama como pila de peña que lo odia por lo que os pasaba a vosotros. Ahí estás tú. ¿No entiendes? Es lo mismo. Claro. Y no pasa por el lado. ¿Qué pasa? Que la industria ahora... Un tío muy talentoso. Muy talentoso también, bro. Casi todo es igual. Casi todos cantan lo mismo. Es porque se influencian demasiado por el plato de al lado. Están mirando el plato de al lado. No miras el plato de al lado. ¿Y por el qué dirás? Mira tu plato. Rollo distinto. Mira tu plato. ¿Y por el qué dirás? Ahí estás tú. Claro. No me vas a hacer un tema de este porque a lo mejor me van a criticar. Me hago un mambo, me hago un reggaeton, me hago... El caso es que te parto en todos los palos. Si quieres. Claro, efectivamente. Efectivamente. Cuando tú... Pero cuando tú haces las cosas... Yo pienso... Claro. Es como si tú ahora mismo dices voy a hacer un tema y te dice tu AR no, esto no lo saques porque XY. Y tú dices porque no lo voy a sacar. Esto lo saco yo, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que estás diciendo. Eso no se puede. Hombre, eso no puede. Eso ya... Porque al artista, al artista se le puede aconsejar. Se le puede llevar. Se le puede dar consejo. Al final, por ejemplo... Pero musicalmente... Musicalmente también puedes decir... Hombre, esto está... ¿Sabes? Porque yo siempre... Incluso de tu AR o de un amigo o de cualquiera... Yo soy una persona de que cuando alguien me dice... Ay, esto no me ha molado. Se lo acepto. Y digo, sí, ¿no? ¿Sabes? Hombre, es que sería... Sería de tonto. Sería de tonto. Y conozco gente que es muy orgullosa para eso que dicen... ¿Cómo? Yo. Tú no te... ¿Sabes? Pero... Que no sea... Que sea de corazón. Claro. Que no sea hater. Que no sea de... Porque esto no va a funcionar. Porque no le va a gustar a esta persona. Mira, aquí le metería más melodía. No. ¿Entiendes? Si no lo hacen de corazón y me dicen... Esta... Qué guapa. Pero si me lo dicen... Como... No va a funcionar por el tema esto. O porque alguien no lo va a echar para atrás. O porque te quiero... Claro. Porque a lo mejor... Dicen, no. Tienes un mensaje... Pero de algunos y de otros también al final se nota. Ya nos la primera o la segunda. Pero cuando ya... A lo mejor te han dicho varias cosas que no te cuadro ni de eso. La primera no. No. Pero ya cuando llevas varias y dices... Yo ya sé más o menos de qué palo vas. Pero es que tú, por ejemplo, bro... Eh... Yo me doy mucha cuenta que ya casi nadie tiene unas barras de estas que dices... Guau. Barrón. Pero... Pero... Se te va a echar encima media España. ¿Sabes? No es como antes. No es como antes. Ni mucho menos. Mira, voy a escuchar pulgar antes. Escucha porque... Ya ves... No me dice mi tío preso ahora todo. El problema... O... ¿Cómo es? Para un tal... Para un tal albisori. Vamos, que nos tendrían vetado. Nos tendrían vetado. Nos tendrían vetado. Ahora mismo están así. Todos lados. Claro, todos lados. Están así todos los artistas. Dice que no dejo hablar. Que parezco Jordi Wilde. Perdona. Es que a veces me pasa eso, hermano. Como yo estoy aquí todos los días hablando. Pues a veces me pasa eso. Lo siento, eh. De verdad. Que sé que a veces me pasa esa movida. A mí también me pasa. Mira la entrevista que tú con otra parte. Sí. Pero bueno, hermano. A mí el hecho es lo que me mola de que, joder, sangre nueva y sangre vieja se junten. Y va a llegar. Yo me nutro. Claro, hermano. Eso es lo guapo, hermano. Y para mí es un orgullo. Nos estamos dando la mano. Claro. No se la estoy dando yo ni él me la está dando. Claro. Total. Pero al final también más tú que yo. Por el hecho de decir. Que yo voy a coger y voy a darle la oportunidad también. Para mí al final una oportunidad. Aunque sea porque por gusto y porque ha sido algo que se ha dado. Se ha buscado. Claro, claro. Si con esto podemos cambiar un poquito de pensamiento. Al final valorar, escuchar. No miréis los números. No miréis los números. Los números son números. Escuchar, tened oído. Si os gusta va a tener números. Hay un montón de chavales que no van a llegar a algo. Yo tengo oído y cuando he escuchado un tema me he dicho eso está guapo. Claro. Y siempre ha funcionado. Claro. Y hay gente que me ha dicho no, 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 no. Hay que tener, ya está. Y al que no le guste, bueno, no le guste. Así de eso son muchos colores. Hay que tener la música hasta para eso. Hay que trabajar, bro. Claro. Ya me lo he dicho antes. Tampoco hay que ser un... Coño, por ejemplo. Si estás en esto tienes que ser constante, pero tampoco tienes que hacer una marioneta. Claro. No paran de preguntarme que si conocéis a Midas Alonso. Sí. Sí. Te mola, hermano. Ese sí que él le está metiendo al rap. Antiguo, antiguo. Antiguo, antiguo. Antiguo de las cavernas, bro. Por eso mismo... No, no. Porque... Es como... Me recuerda a Big Jay cuando se... Cuando se... ¿A que sí? Totalmente. Totalmente. Chiribarri. Pum, 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 pum. Chiribarri. 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 Aquí la gente sabe quién es Chiribarri. Yo te diría que no, la verdad. A ver, no lo sé. Pero bueno... Tampoco tienen por qué saberlo. Claro, pero eso es lo que te iba a decir yo. Una cosa buena que... Que no hay que... Que yo lo que sé... No somos dictadores ni nada. Claro, que yo sé lo que yo sé y tú sabes lo que tú sabes, pero no me voy a poner a decir. No, es que la gente no sabe o no sabe. Pero que cada uno sepa lo que quiera, ¿sabes? Claro. Yo te estoy hablando de la gente de nuestra generación. Claro. Porque muchas veces que, por ejemplo, que tenga 16 años no tiene por qué saber quién es Chiribarri. Que hay una cosa que siempre pasa en el rap, que como... Que la peña te exige. No, es que tú no has escuchado el séptimo disco de Gutan Klan. No sé ni si tienen siete, ¿no? Es que déjame tranquilo, que yo ya tenía a mi profesor en clase para que venga a actuar a darme clases del rap. Al final para eso está la música, no para estar... Para ser un canto hidratico de decir, tienes que verte... Por ejemplo, la gente... A mí me gusta el rap y me gusta... Yo hago rap y hago reggaetón. Claro. A mí nadie me ha dicho nada. Claro. En plan, ¿cómo vas a hacer rap y reggaetón? Pero porque tú lo has hecho bien en las dos maneras. Yo pienso que tiene que ser así. Libertad, no sé, es libertad. ¿Por qué no voy a poder...? Me gusta el reggaetón. Y soy rapero, más rapero que cualquiera. Y más reggaetonero que cualquiera. Vamos a bailar como en qué bailar. Pero que siempre ha sido una... Eso es un prejuicio. Claro, siempre ha sido una culpa. A mí me tiran mucho también de eso. En plan, es que tú no sabes, no sé qué. Y digo, yo he dicho en algún momento que yo sepa. Yo tengo mi canal y yo estoy aquí tranquilo. Es lo que he dicho antes. Solo hay dos tipos de música para mí. La buena y la mala. Claro. Entonces... Ya está. Me puedo escuchar una percusión que esa me gusta. Es como para hacer música. Yo, por ejemplo, eso también tocamos cuando yo estoy haciendo... Toco más palo. Me puedo escuchar incluso una música hindú. Es que eso es probable. Y que cualquiera... Claro. Y que tú además no te vas tampoco encasillado porque yo he escuchado un tema y tienes temas súper variados. Porque yo eso es lo que decía al final. Yo por eso también pruebo una cosa y otra porque... Bueno, yo no soy ningún entendido de la música. Poco a poco vas entendiendo más, pero por ejemplo yo escucho un ritmo y yo a lo mejor... Ahora sí más o menos. Pero antes de escuchar un ritmo yo no sabía de qué género era esa base. Pero que eso me pasa a mí. Eso a mí me pasa. Esa base. A mí me entra por la cabeza. Yo le escribo ese ritmo. A mí me da igual que eso sea cumbia. Que el otro sea un rap. Que el otro sea reggaetón. Claro. Lo estás sintiendo. Cuando tú al final para escribir... Yo por ejemplo eso. Que pillen una melodía o... Que escuchas la base y tengas algo. Da igual de qué sea. Literal. Literal. Pues ya está chicos. ¿Alguna preguntilla? ¿Algún algo? Llevamos una hora y cuarto, bro. A ver. No sé si ha sido un poco desordenada la movida. Pero bueno. Creo que ha sido una charla bastante guapa. La verdad. Jalillo es un desordenado. Jalillo saca un tema con Dubái. ¿Qué proyecto? Bueno. Tú ya me has dicho que es con él. ¿Y tú qué cosas tienes así? Yo tengo... Próximo... Así más o menos que se puedan contar y que... Tengo bastante. Con... Electra Lamborghini. ¿Que sí? Sí. Sí. Tengo... Coño que fit más, ¿no? Sí, sí. Y tengo otros dos que no puedo decir todavía. Pero que hay cosas, ¿no? Sí. Bastante duras. Hay un recaté. ¿Hay un recaté y todo? Hay un recaté. Arranque. Ya de hoy pistillas. ¿Con quién te molería a ti? A ti colaborar muy bien. Me han puesto ahí. A mí. ¿Quién sería una colabora que tú dijeras, joder, me fliparía colaborar con... A ver, es que ahí va. Ya depende por... Sí, bueno. No digas uno, en plan... Por haberme criado yo, escuchando también... En lo que es tema aquí de España, me gustaría mucho porque me... Porque me han flipado desde chico. No. Miranda y Nadal. Me gustan mucho los dos. Yo pensaba que... Yo pensaba que... Mira que soy de Granada. Mira que soy de Granada. Y al de La Fuente, te lo juro yo, los máximos respetos. Escucho un montón de canciones. Pero no es alguien que yo haya seguido tanto como... La gente de aquí de Granada tiene tanta cultura por De La Fuente. Yo en verdad no sé por qué, pero... Pues yo creo que el Nadal sería un tema ya contigo, eh. Yo lo conozco. El chaval... Y Miranda, la verdad. Nadal y Miranda, para mí han sido mucho. Y luego, así fuera, hombre, Duki también me ha gustado mucho desde chico. Y yo empecé a escuchar. Yo veía el Quinto Escalón desde chico que iba para la escuela y subía... Dile a quien escuchaba al Duco, bro. A ver... Guacho... Vosotros fuiste que pusiste en Argentina a ponernos a nosotros, a centrarlos, Purgan. Te quiero, Duco. Tenemos eso pendiente, mi hermanito, de verdad. Te lo juro que te mando el toque de eso. Que a la gente se le olvida, Pomer. Deberías sacar un tema. Es que es otra cosa. Y Duco, mira, no se le caen los anillos. Y de verdad que un orgullo que Duki de repente abra el ordenador y escuche el mensaje y vea eso. Purgan fue que... Pero yo estuve, yo estuve de after con el Duqui este verano y se ponía va a trotar, ¿no? Claro. Se ponía va a trotar, en plan de decir, es que esto es lo que me gusta, bro. Yo tengo un mensaje con Koku, me parece, ¿no? Que sale el crieche con Koku. Yo tengo un mensaje... ¡Jaricho! ¡Buey! ¿Te quieres...? Estaría guapo que hicieras ahí un tema. Incluso me hicieron una entrevista. Eso para mí es un orgullo. Sí, sí, sí. Y que... Y que no se le caen los anillos, efectivamente. Y que no se le caen los anillos, efectivamente. Y que no se le caen los anillos, efectivamente. No, Pistea. Yo me acuerdo cuando íbamos a la gira. Venían a nuestros conciertos. Claro. El Isi también. El Pablo Chile. Claro, joder, hermano. Pero el Pablo Chile es como vuestro hermano. Claro. Y verlo ahora así... Es un orgullo que dices, guau. Total. Han dado el... Están en los más altos, ¿sabes? Total. Mira Pablo Chile, hasta con... Y el Zaramay también, hermano. Totalmente. Es un orgullo. Y que ellos lo reconozcan. Porque no es como en España. En España hay mucha envidia, yo creo. Pero porque... Ahí la gente se apoya muchísimo. Tú ves los comentarios. Esa es la diferencia. Tú ves los comentarios en... Siempre de donde eres. En México y está que guay. Bueno... La rola está... No está tan mal. Tú sigue intentándolo, no sé qué. Pum. Apoyan aquí. Y allí se hacen... Retírate de la música. Retírate de la música. Te pueden insultar hasta tu madre. Y dices, joder. Y se hacen unas juntas que... Que flipa, bro. Dicen que pongamos un... Un poquillo del... Del single. Venga, vamos un poquillo. Claro, pero ¿cómo lo podemos poner? ¿Cómo lo hacemos, primo? Espérate. ¿Eso es manager? Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí, en el WhatsApp. ¿Podemos poner un trozo, no? Y poner el avance de los dos cachillos que tenía. Es urbano. Yo lo tengo... Yo lo tengo aquí en el WhatsApp. Dale, dale. Lo pongo y ya esto. Dale. En rollo 10 segundos o por ahí. Ya esto. No pasa nada, que se filtre. A nosotros nos da igual que se filtre. Si eso en Atlanta lo hacen... A dos días de ventre. Lo hacen a casa leche. En América. Que se filtre. Y si funciona en el barrio es cuando lo sacan. Si les gusta en el barrio dicen, venga, vamos a sacarlo. Literal, eh. Literal. Pero ¿qué va? Literal. Eh... Que sí, tú lo sabes. Literal, literal. Y si les gusta dicen, venga, que les gusta. Se lo van pasando los chavales. Espero que os guste, gente. Es una... Un poquillo, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? A ver si se escucha bien. Sí, por ahí entra la mía y luego entra Jalil. Y además eso... De corazón. Se viene hit, bro. Sí, sí, sí. Vamos. A Vegaso. Se viene hit. Espero que os guste algo distinto. Pues sí, es otro rollo distinto. De corazón. Pues ya está, chicos. Que espero que os haya gustado el directo, las charlillas. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Gracias, de verdad, de corazón. Eh... Lo subiré al canal secundario. Eh... Me lleváis mucho tiempo pidiendo, pues, que trajeran Jalillo. Ya está. El tiempo de día siempre es perfecto. Yo siempre agradecido a mi gente. Gracias a ti por estar aquí. ¿Sabes? No sabéis la reacción, que la vamos a hacer ahora mismo. No la vamos a hacer en directo, porque si no, escucháis el tema. Pero claro. Ya está. Chicos, lo he dicho. Muchísimas gracias por todo. Todos los que me habéis seguido hoy. Y todos los que habéis suscrito. Viernes a las 3 y media. Ya está. Nos vemos... No sé. No sé por qué me voy a Madrid. No sé cuándo nos vemos. Pero bueno, estar atentos al Instagram. ¿Vale? Sed buenos. Pasan cosas. Pome. I love you. Happy people.